Tu querías que te dejara de querer Y lo has conseguido Después de pasarme las noches enteras Llorando por ti Qué ingrata Que después de haberte dado Lo más bello de mi vida Hoy no quieras saber más de mí Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Fue tan poco tu cariño para mí Que ahora el que tienes Otro amor lo gozará Sabrá Dios quién Qué buena suerte Que lo disfrute Que lo aproveche Pero no me pidas Trata de olvidar Es imposible Porque es más fácil Que te vuelva yo a querer A que te olvide Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Fue tan poco tu cariño para mí Que ahora el que tienes Otro amor lo gozará Sabrá Dios quién Qué buena suerte Que lo disfrute Que lo aproveche Pero no me pidas Trata de olvidar Es imposible Porque es más fácil Que te vuelva yo a querer A que te olvide A que te olvide